hola yo soy lucas y hoy voy a enseñar una receta muy sencilla para usted que trabaja con chocolate vamos a hacer bombones de coco para hacer los bombones entonces vamos a poner en un bowl acá vamos a poner 200 gramos de coco rallado seco fíjate que es mejor utilizar el coco que no tiene azúcar hay algunos que son húmedos que tiene humedad y tiene azúcar también esto es mejor utilizar para esta receta para que no se quede muy dulce utilizar los bombones sin azúcar el coco sin azúcar sí entonces después que yo puse acá el coco 200 gramos vamos a agregar dos cucharadas de coñac si usted entonces no quiere utilizar el coñac puede utilizar una esencia de coñac sí pero es importante poner esto porque el sabor se cambia se queda mucho más rico más sabroso con el sabor de coñac sí y después de eso vamos a agregar la leche condensada acá vamos a utilizar cerca de más o menos 120 gramos de leche condensada pero eso va puede cambiar si va a depender de su coco el coco a veces tiene más humedad tiene menos humedad entonces usted tiene que mirar cómo está como la textura sí de relleno de su bombón para ahí sí saber se pone más leche condensada o menos cantidad sí entonces que yo hago yo voy a hacer por agregar la leche condensada acá y hasta obtener un punto que se forme una bola así que usted consiga modelar en este punto vamos a parar de poner la leche condensada y vamos a dejar repousar por cerca de media hora porque yo hago eso para dejar la hidratación dejar el coco se hidratar con la leche condensada sí y después de eso después de media hora yo voy a mirar la textura si la textura está buena si tiene humedad y si se puede hacer una bola hacer el formato perfecto ahí del bombón perfecto si está es decir el relleno esté un poquito más seco puede agregar un poquito más de leche condensada hasta llegar el punto sí entonces es bueno hacer así porque si yo hago el mismo momento no dejo repousar media hora que pasa a veces va a quedar seca la nuestro nuestro relleno va a quedar muy seco entonces yo dejo media hora para para hidratar el coco de largo sí vamos a hacerlo así y después vamos a llevar un poquito un ratito con media hora en la nevera para que se quede un poquito más durito para facilitar bañar acá yo voy a utilizar cobertura fraccionada para poder hacer el baño sí de nuestro bombón entonces yo voy a llevar 200 gramos al microondas voy a derretir de cobertura con leche y después voy a sacar y voy a bañar aquí nuestros bombones yo después hago unas marcaciones arriba de nuestros bombones así con el tenedor para que utilizamos para bañar y después también si tuviera un poquito de exceso de chocolate en la base debido al baño se sobró un poquito de chocolate con una tijera vamos a cortar para que se quede todo arregladito sí y aquí tenemos nuestro bombón es la durabilidad de ese bombón es son cerca de 10 días fuera de la nevera entonces usted tiene que quedar de ojo porque de siete hasta diez días tiene durabilidad usted puede utilizar otros otros formatos hacer como las cáscaras de bombones puede ser cáscara de huevos también si rellenas con este relleno que se quedan muy muy ricas y usted también puede como se dice agregar otras cosas también junto por ejemplo trocitos de nueces usted también puede mezclar acá junto con el coco que se queda muy rico y muy sabroso y usted hace bombones quieres aprender otras recetas de bombones si quieres entonces deja un comentario acá abajo si te gustó este vídeo clic en un gusto y usted también puede entrar en mi grupo de whatsapp o telegram que tenemos en enlace acá en la descripción hay una cosa más es que esta receta es perfecta para hacer para con los niños entonces si usted tiene niños o nietos que sea y quiere hacer como una fiesta hacer los bombones es perfecto porque no va al fuego y usted puede ser ahí con con todas las crianzas y hacer todos los bombones de ahí todos juntos que va a ser un momento muy 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 más con los niños